¿Has sacado goles? No, me sacó goles, me sacó goles, 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 goles. ¿Qué chupo? No, si me sacó unos goles, eso. Pues mejor tiras así, ¿te pareció? Sí, pues que entré solo, pues, y ahí... Sí, ahí entré solo, solo. No, no, pues que hay cambio en las historias, por tío. Uno ya va, 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 va. La presencia y me cagáis. Ya, cuando quiera riendo. No, 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 no. Ya, cuando quiera riendo me cagáis. Decirclele al緊ar, como lo quiero, paser ni gauche, como lo proponer, No, no y no, 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 no,ロ, no, neto, no, no. ¡C Imaginar con. Gracias.